El Señor de los mundos Y del mal que ocasionemos con nuestras acciones Aquel a quien Allah guía es el que está guiado Y para quien Allah decreta el extravío Debido a sus pecados y faltas No hay quien lo guíe Y Allah ha dicho pedir la guía y Allah nos guía a Allah La ilaha illallah muhammadur rasulullah ¿Qué significa mis queridos hermanos esta frase? Tan importante Que es el primer pilar del Islam Mis queridos hermanos Si Allah nos lo permite vamos a hablar un poco Acerca de esta declaración tan importante Que si Allah quiere La vamos a llevar en nuestros corazones Vida y muerte Este es el principio de la creencia Del Tauhid Unicidad de Allah Allah es uno en su soberanía Uno en su divinidad Y uno en sus acciones Nombres y atributos Nada es como Allah Cuando alguien acepta a Allah Como el único Dios verdadero Que merece ser adorado Debe negar toda adoración a alguien O algo más que no sea Allah Este es el significado de la declaración No hay más Dios que Allah Se compone de la negación y conformación de frases La frase no hay Dios Nega todas las falsas deidades Mientras que la frase más que Allah Confirma que Allah es el único Dios Verdadero que merece ser adorado Mis queridos hermanos Allah Subhanahu wa ta'ala Ha creado los cielos Ha creado la tierra Ha creado las estrellas Infinidad de planetas Plantas, animales Nos ha creado En esta forma que nos ha regalado Allah Subhanahu wa ta'ala Hace que podamos ver Que pueda nuestro corazón Funcionarse en batería Allah Subhanahu wa ta'ala Es el que hace salir el sol en la mañana La luna en la noche Allah Subhanahu wa ta'ala Reclama Lo único que nos pide a nosotros Es que nosotros creamos en él Que le agradezcamos sus mercedes Y que le obedezcamos Allah es todo justicia Y todo sabio Él nos creó Y quiere que lo conozcamos Y adoremos solamente Él no nos deja sin guiancia Y esto es parte de su misericordia Él, el más glorificado y exaltado Envió mensajeros y profetas Para llevar un solo mensaje Todas las naciones deben someterse A la voluntad de su creador Y solo adorarlo Esta es la esencia del Islam Ese es el mismo mensaje Llevado por Adán Abraham Moisés Jesús Y finalmente la humanidad entera Por Muhammad La paz y las bendiciones de Dios Se van con todos los profetas Estos mensajeros y profetas Fueron hechos seres humanos Ellos no eran divinos En la revelación final A la humanidad El hombre es llamado a testiguar Que la ilaha illallah No hay más Dios que Allah Y Muhammad es el mensajero de Allah Una vez siendo musulmán Debe saber que esta es la llave Para el Jannah Paraíso Esta llave tiene sus propios dientes Que representan los elementos En la declaración del Tawid Estos son Y vamos a discutir Sobre siete elementos claves Para que nuestra declaración De fe la ilaha illallah Sea válida En el Tawid Subhanahu wa ta'ala Primero Es el conocimiento Contra ignorancia Allah nos da a entender claramente En el sagrado Qur'an Que no es lo mismo Aquel que sabe Que aquel que no Lo primero que debemos conocer Es que Allah Es el único ser divino Que existe Ningún planeta Ninguna roca Ningún ser humano Ni yo Ni nadie Tiene el merecimiento A nuestra devoción A nuestra adoración A nuestra obediencia Por excelencia Salvo Allah Allah subhanahu wa ta'ala Nos ha creado Allah subhanahu wa ta'ala Nos creó Para que lo adoremos A él solamente Entonces lo primero Es el conocimiento Y una fuente muy importante Para ese conocimiento Es el sagrado Qur'an Porque Allah subhanahu wa ta'ala En el sagrado Qur'an Nos enseña Como él ha creado todo Nos pone ejemplos Muy fáciles de entender Debemos conocer A quien estamos adorando Y sobre la naturaleza Conceptos Y metodología De adoración Son críticos Para la práctica También como el entendimiento Del islam La forma más elevada De conocimiento Es la que lleva A la completa disociación De falsas deidades Y a la devoción De intenciones Para Allah solamente Y Allah dijo En el Qur'an Y sepan que nadie Tiene el derecho A ser adorado Más que Allah Y pidan perdón Por sus pecados Y también Por los pecados De los hombres Y mujeres creyentes Y Allah Bien conoce Vuestros movimientos Y su lugar de descanso En sus casas El profeta Salallahu alayhi wa sallam Dio Quien muere Sabiendo completamente bien Que no hay verdadero Dios valioso De ser adorado De ser todo Allah Entra en el paraíso Entra en el Jannah Queridos hermanos Recargamos otra vez La importancia Del conocimiento De saber Que esta es La ilaha ilala Que estoy diciendo yo Cuando estoy diciendo La ilaha ilala Que yo estoy declarando A toda la creación De Allah Incluyéndome Incluyendo todo Lo que existe En la cual Yo estoy declarando ahí Que eso no merece Mi adoración No merece mi devoción No merece que yo le suplique No merece que yo me someta a eso No merece que yo le obedezca Sino El que verdadera Mente lo es Isla Allah Allah Única y exclusivamente Un segundo aspecto Muy importante Es la certeza Contra sospecha No podemos hacer La declaración de fe Mis queridos hermanos Con dudas en el corazón Tenemos que tener La firme certeza En que Allah Es el único ser divino Allah Es el único ser Digno de ser adorado El único Dios Que existe Y tenemos que traer Con la ayuda De Allah Subhanahu wa ta'ala Ese yaquim Esa certeza Firme en nuestro corazón De que Él es uno y único Y Él es el único Que nos creó El único Que merece nuestra devoción Nuestra adoración Por excelencia Y Allah Subhanahu wa ta'ala Dijo en el Corán Solamente aquellos Que sean creyentes Que han creído en Allah Y su mensajero Entonces nunca dudaron Y este es un punto Muy delicado Mis queridos hermanos Hay una forma de incredulidad De fufur Que se llama incredulidad Por duda Si nosotros encontramos En nuestro corazón Que tenemos dudas Cerca de esto Tenemos que pedirle A la subhanahu wa ta'ala Que nos bendiga Con un yaquim Con un conocimiento Muy profundo Muy fuerte Sobre nuestra fe Para poder nosotros Vivir y morir con fe En Allah Subhanahu wa ta'ala Que es lo que Allah subhanahu wa ta'ala Con lo que Allah subhanahu wa ta'ala Se complace Otro punto muy importante Mis queridos hermanos Es la sumisión A la declaración De Tauhid A la declaración De fe La ilaha ilallah Allah subhanahu wa ta'ala Gusto de la persona Que es humilde Que reconoce Con humildad Que Allah subhanahu wa ta'ala Es el único Ser divino El único Que merece Nuestra adoración Sin soberbia Sin arrogancia Sin negar la verdad Sin negar que esta es la verdad Allah subhanahu wa ta'ala Sabe Y Allah subhanahu wa ta'ala Le complace mucho A una persona Que es humilde Que acepta esa verdad Y que se somete a ella Una condición También muy importante Para que Allah subhanahu wa ta'ala Acepte nuestra Shahada Es amar la declaración Porque Allah subhanahu wa ta'ala También nos pide a nosotros Que nuestro amor Para él Sea Ese amor más grande Que por cualquier cosa No podemos amar A nuestra pareja No podemos amar Más nuestro trabajo Nuestra plata Que Allah Allah tiene que convertirse En el ser Que nosotros amamos más Quien ama a Allah Amará su religión Y aquel que no lo hace No lo hará Aquel que ama a Allah Ama esta declaración El amor de Allah Es el mensajero Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Deben interpretarse En seguir las órdenes De Allah Y su mensajero Esto niega El seguir a cualquier innovador Que ha introducido Conceptos Y o caminos Que no están de acuerdo Con las enseñanzas islámicas Como los místicos Del sufismo Y sus sudichas tarifas Que no tienen nada Que ver con el islam Sus enseñanzas Se originan En conceptos hindúes Ellos elevan A sus líderes Aqtab Y sheikhs Sufíes A niveles divinos Y de la humanidad Hay quienes toman A otros Para adorar Además de Allah Como rivales De Allah Ellos los aman Como aman a Allah Pero aquellos Quienes son creyentes Aman a Allah Más que cualquier cosa En el islam Mis queridos hermanos Tenemos prohibido El amar Falsas deidades Tal cual lo hacen Algunas otras Religiones Por decir Los cristianos Aman a Jesús Como suger a Dios Nosotros Mis queridos hermanos Debemos hablar A Omar Allah Subhanahu wa ta'ala Más que a cualquier cosa La segunda parte Mis queridos hermanos De la declaración de fe Es Muhammadur Rasulullah Y esta nos enseña Que Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Es el último mensajero De Allah El mensaje Que le fue revelado Es el Corán Y es un mensaje Universal Incluso el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Fue enviado No solo para nosotros Los humanos Sino también Para la raza De los henios Los yin Y esta creencia Entonces Significa Entre otras Que Lo que sea Que el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Nos dijo Es verdad Y Allah Subhanahu wa ta'ala En el sagrado Corán Dijo Oh profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam De verdad Te hemos enviado Como un testigo Y un portador De buenas nuevas Y como amonestador Y como quien invita Ase Allah A adorarle Solamente Por su venia Al igual que una lámpara Disemina su luz Por medio de tus enseñanzas Decir Yo soy un hombre Como vosotros Se me ha inspirado Se me ha inspirado Que vuestro Allah Dios Es un Allah Dios Allah Único Así que Quien espere a conocer A su señor Dejadle trabajar Correctamente Y en la adoración A su señor Que no admita Asociados Es decir Que no cometa Idolatría Que no cometa Shirk Es de sorprenderse Para la humanidad Que hemos enviado Nuestra inspiración A un hombre De entre ellos Profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Advertir a la humanidad De ir al tormento En el infierno Y dar buenas nuevas A aquellos quienes Creen en la unicidad De Allah Y en su profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Que tendrán Con su señor La recompensa De sus buenos actos Sus buenos actos Los queridos hermanos Los musulmanes Cuando escuchamos El nombre del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Debemos decir Sallallahu alayhi wa sallam Aquel que mande una vez Paz y bendiciones Por el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala Le manda diez veces Esas paz y bendiciones 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 Y el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Nos enseñó Que el perfecto árabo Ábaro Es aquel que escucha Su nombre Y no manda paz y bendiciones Sobre él Acaso el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam No nos está enseñando Con el permiso de Allah Como ganarnos Una buena posición En esta vida Y una buena posición En el yanga Dejemos los queridos hermanos Fomentar el agradecimiento También significa Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Que debemos adorar a Allah Como el señor Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Es decir Para que un acto sea válido Un acto de oración sea válido Tienen que cumplirse dos condiciones Una Que este acto de oración Haya sido enseñado Por el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Hacer salah cinco veces al día Es una orden de Allah Y el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Se encargó de enseñarnos Cómo hacer el salah No son diez No son quince Son cinco oraciones obligatorias Y tampoco son tres ni dos Son cinco oraciones Que debemos cumplir nosotros Todos los días A tiempo también Que Allah dijo en el Corán Y sea lo que fuese Que el mensajero Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Les dé Tomadlo Y lo que sea Que el prohíba Prohíba Absteneos de eso Y temed a Allah De verdad Allah es severo En el castigo El deber del musulmán Es seguir el libro De Allah Al Corán Y la sunnah Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Los primeros musulmanes Así lo hicieron Ellos tuvieron éxito Ellos entendieron el Corán Y la sunnah Como el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Se los explicó Por lo tanto Su entendimiento del Islam Es el mejor Debemos seguir a nuestros rectos Predecesores Para llevar a cabo El entendimiento correcto De nuestra adoración Y en consecuencia Nuestra salvación La creencia en Taujid No solo significa Que el hombre Acepte que no hay Amo Soberano Sino Allah De hecho Anteriormente A la revelación Del Corán El pueblo de Mecca Creía en el Rububía Soberanía de Allah Pero ellos Cometían Shirk Al convocar rivales Con Allah En adoración Taujid Sin embargo Involuclara El amor De Allah Submisión A él Humildad A él Completa obediencia A él Honestidad Hacia su adoración Dirigiéndonos A él solamente Todos los dichos Y actos Abstenciones Entrega Y amor Deben hacerse En su nombre Quien quiera Reconocer esto Entonces Ella entendería Dice el profeta Muhammad Que dijo Allah prohíbe La entrada Al infierno A cualquiera Que diga Que no hay Dios Que merezca Ser adorado Buscando El rostro De Allah La complacencia De Allah Mis queridos hermanos Sinceramente Decir Significa Erradicar Por completo El shir De nosotros mismos No podemos Decir La ilaha Y la la Y estar Haciendo Doá A otra persona No podemos Decir La ilaha Y la la Y estar Amando Más a nuestra Pareja Que a Allah Tenemos Tenemos Mis queridos hermanos Hacer un estudio Cada uno Muy profundo De que es Shirk Y abolir Eso de nosotros Primeramente Y luego Podemos llamar A otras personas A que crean En el Tao Hit Con el Pronunciar De De ningún Modo Esto significa Que el decir Dicha Declaración Por pronunciarla Es suficiente Para salvarse Del fuego Del infierno De hecho Los hipócritas La dicen Aunque es sabido Que ellos Ocuparán La parte Más profunda Del infierno Allah nos Informó En el Corán De verdad Los hipócritas Estarán En los Caminos Más Bajos Del fuego Ni un Salvador Encontrará Para ellos Es un Deber Que la Declaración De Asha Hadatan Sea Confirmada En el Corazón Al igual Que la Lenga El Corazón Debe Revejar Conocimiento Ha sido Narrado Que el Profeta Sallallahu Aley Wasallam Dio Quien sea Que diga No hay Dios Verdadero Que merezca Ser Adorados Sino Allah Y declara Kufur Incredulidad A cualquier Cosa Adorada Además De Allah Entonces Su Dinero Y Sangre Son Haram Son Prohibidos Es Prohibido Para nosotros Dañar Su Persona Y Sus Bienes Y El Juicio Sobre Esta Persona Es Para Allah Sobre Si Es Sincero O No Y Allah Sabe Más Entonces Este Es Una Gran Explicación Para El Verdadero Significado De No Hay Dios Sino Allah Enfatiza Que Debe Haber Una Completa Disociación De Algo O Alguien Más De Ser Adorado Que Allah Un Hombre Justo Una Estrella La Luna El Fuego Los Ríos Vacas Buda Gandhi Jesús Malcom X Farakán Tumbas Estatuas Dinero Lugos Líderes Políticos Más Amado Más Obedecido Seguido Igual Que Allah Declara Incredibilidad Hacia otras Cosas Que Son Adoradas Además De Allah Entonces Él Se Vuelve Un Musulmán Mis queridos hermanos Debemos esforzarnos Para traer a nuestra vida El imán La fe El yaquín En que Allah Suba No Mata Allah Hace todo Todo Completamente Todo Sin ayuda De su creación Allah Suba No Mata Allah Creó Los ángeles Creó Universos Creó Planetas Creó Plantas Y Todo De su creación Necesita De Allah El curso De Allah Necesita De Allah Suba No Mata Allah No Necesita De nada Ni De nadie Allah Suba No Mata Allah Se Complace Con nuestra Adoración Pero Tampoco La Necesita Un Segundo Aspecto Muy Importante Si queremos Traer a nuestra Vida Todo El día Completo Es Cumplir Con Las Oraciones Allah Suba No Mata Allah Es Un Pacto Con Él Que Aquella Persona Que Cumpla Sus Cinco Oraciones A Tiempo Con 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 De Un Pacto Con El Mismo Que La Se Encarga De Entrar A Persona En Yanna Sin Cuenta Ni Castigo Además Allah Suba No Va A Salvar A Persona El Castigo De La Tumba Va En Legar El Libro De Sus Acciones En La Mano Derecha Y Además Allah Suba No Va Va Facilitar El Sustento De Esa Persona En Esta Vida Muy Importante Mis Queridos Hermanos También Preocuparnos Todos Por Traer Conocimiento Islámico A Nuestras Vidas Debemos Cada Musulmán Una Vez Seamos Conversos O Hayan Algunos Nacidos En El Islam Todos Tenemos Que Preocuparnos Por Traer Más Conocimiento De El Sabado Por An Por Sabo A A Enseñar También Mis Queridos Hermanos Allah Suba No Ta'ala Se complace Mucho De La Persona Que Le Gusta Aprender Que Le Que Enseña A Los Demás Es Muy Importante Mis Queridos Hermanos Esperemos Que Allah Suba No Ta'ala Acepte Nuestra Oración De Yuma Ha Sido Un Poco Improvisto Ya Que Esperábamos Que Azul Que Viniera Pero Bueno Así Lo Ha Querido Allah Esperemos Que Él Nos Bendiga Y Nos Acepte Nuestra Nación Aceptar Ya Aceptar Su Salud